Mi padre fue una de las mentes matemáticas más grandes que ha tenido Cuba. A los 18 años ya era químico azucarero. A los 23, profesor por oposición de matemática del plantel más importante del país, iba a ser el primer cubano que iba a obtener el título de actuario, que ahora presumo será por computadora, en aquella época, él iba a examinarse a Nueva Orleans. Tocaba también el trombón, era licenciado en ciencias naturales. Mi madre, por el contrario, era de origen campesino. Fue a La Habana buscando trabajo. En una ocasión pasó un dirigible, un cepelín, por La Habana. Subieron a una azotea y se enamoraron de azotea a azotea. Y se casaron. Fue un matrimonio extraordinario, era una persona de una gran calidad humana. Lamentablemente, perdí a mi padre a los 37 años. Yo no sé si el factor genético habrá influido aquí. Yo no tuve ningún tipo de influencia por parte de mi padre, ni en la música, ni en las ciencias naturales. Inclusive para mí, la ciencia natural es tan poderosa, que yo me califico como un cantante, como un naturalista que canta. O sea, la afición mía fueron las mariposas y los caracoles. Yo tengo trabajo científico también publicado sobre ellos. Cuba, por un capricho de la naturaleza, tiene los caracoles terrestres más bellos del mundo, que son las polimitas y los libros. Se encuentran sobre los árboles. ¿Qué sucede? Que la mariposa, las alas, les permite mantener el patrón genético. Pero el caracol no. El caracol es un árbol aquí y otro allá. Es una frontera, a veces, infranqueable. Y entonces se va creando un cromatismo muy particular. De ahí, la rareza y el valor que tienen esos caracoles, cada uno en sí, representan algo propio. Y tampoco, a mí me dio por la música y me dio por las ciencias naturales. Yo me hice hombre cuando vi que mi madre pasaba trabajo y me tiré para la calle. Fui inspector de bus, de camión, como se llamaba aquí. Trabajé en construcción del hotel Comodoro, que era el más famoso en su momento, en el 52. Yo nací en el 34. Después fui almacenista. Ahora, tenía un inconveniente, que donde yo trabajaba, estaban las calderas del aire acondicionado. Claro, ahí estaba el almacén, donde yo proveía de alimentos, ¿no? A los cocineros. Pero el calor era tremendo. Y había tres cuartos enormes para conservar los productos. Sobre todo la carne, pescado. Y era un frío tremendo. Entonces, con un calor muy intenso, me metí en ese frío y contraje una artritis de reumatoidea. Ese dolor que nos quita el resuello nosotros, que experimentamos a veces, creo. Ahora, imagínese usted, en cada articulación, en la medida que iba avanzando el día. Entonces, con un sueño espantoso, y no podía dormir. Una tortura. Y mi hermano, que lamentablemente falleció, yo, Ramón, tú no puedes volver otra vez allá. Ya yo había cantado en temporadas de zarzuela, porque Cuba, en los años 50, era el país más rico de América. El dólar circulaba a la parte de pesos cubano. Claro, por poner un caso, la traviata, la había cantado o grabado una cantante famosa. Traían a la cantante, al tenor, al barito, no solamente la figura, que no era tan importante, pues ellos llegaron a una empresa burguesa. Y a probar de música, llegó la conclusión de que era mucho más práctico para utilizar el elemento nacional. No había que pagar al extranjero viajes por avión, hoteles, y una cantidad mucho más elevada que nos pagaban a nosotros. Y ya había hecho yo piniros en congresos, personajes famosos, y también de solistas, en zarzuelas, con comentarios muy buenos. Y entonces una serie de periodistas me dijeron que me iban a conseguir una posibilidad para audicionar en el cabaret tropicana. que era famosísimo. Bueno, hice la audición y llegó el administrador y le dije, ¿de dónde han sacado a este hombre? Yo, en el almacén, en el Comodoro, el Comodoro ganaba 60 pesos. A veces decimos 60 pesos, pero en aquella época 60 pesos eran 60 pesos. O sea, una naranja valía un centavo. con un dólar tenemos 100 naranjas, con 30 centavos, 20 centavos, se almorzaba, pero eran 60 pesos. Y entonces me dice, Rodin, que eres productor, mira, no te podemos pagar mucho, a ti te hace falta tropicana, y a tropicana nos hace falta tú. Te vamos a pagar más que 400 pesos. y bueno, ahí me oyó una millonaria hebrea, ella norteamericana, y me contrató para un famoso hotel que tenía en el norte de Nueva York, en las montañas Kasky. Ahí había cantado el edificio. Yo canté un sábado y el domingo cantó uno de los más famosos barítulos norteamericanos, Robert Merrill. Y entonces, ahí tuve muchas posibilidades en Nueva York, se me abrieron las puertas para desarrollarme. Pero mi madre estaba enferma de cáncer, entonces regresé a Cuba, oí hablar a Fidel, me gustó lo que dijo, y decidí entonces quedarme en la isla. Claro, perdí las posibilidades que tenía en los Estados Unidos. En alguna ocasión, cantando en el en Portugal, en el Casino Estoril, que era el más famoso, se me acerca un norteamericano y me dice, ni en Broadway yo he oído cantar así, lo voy a recomendar. Yo sabía ya que iba a parar el asunto. ¿De qué país es usted? De Cuba, me dijo. Pero bueno, ese es el precio que los principios tienen que pagar, ¿no? Yo lo pagué. entonces fui becado por el gobierno revolucionario para Italia, me presenté en una convocatoria que cada año ofrece la famosa Academia Santa Cecilia de Roma, y fui elegido entre 200 que se presentaron ocho y después yo me gané la beca del conservatorio para estudiar en el conservatorio Quillana de Siena. Me presenté en el concurso Benjamino Gilles, gané el primer premio entre 150 cantantes en ópera, canté en el concurso Ciudad de Roma, ya no en ópera, sino con los más famosos cantantes de música popular, para dar a conocer las canciones populares romanas o italianas. Ahí el premio me lo tomó el jurado me lo tomó Tito Esquipa me lo dio personalmente. En Francia, en Turclus gané el primer premio también, otro premio también en Italia, en fin, medalla de oro en otro, en fin. Y me desarrollé como en esos concursos con la experiencia que después tuve porque también si bien gané también, también si perdí porque a veces incurrimos en Cuba hay un dicho que dice Escobita no es babarre bien y a veces lo último que nos aprendimos es lo que más nos gusta. Son experiencias que después uno aplica con los alumnos. Pero bueno, y posteriormente en Rumanía que era la mejor escuela de canto del bloque socialista. Hice una amplia carrera por 34 países. Bueno, ya de, tendríamos yo 12 años más, debajo de una mata de álamos, no sé si aquí en México se conocerá ese término, pero bueno, un árbol. cerca de nuestra casa en un grupo de amigos nos poníamos a cantar y cogimos ese hábito y poco a poco fuimos entonces aumentando nuestros conocimientos y nuestra afición. me acuerdo famoso cantante de acá, Juan Pulido, el doctor Ortiz Tirado, Mojica que estaba en boga entonces en aquellos momentos y así fuimos pues adquiriendo conocimiento y valorando entonces otras expresiones artísticas como es la ópera, por ejemplo, la zarzuela. y ya a los 14 años decidí ya que quería cantar. Yo fui un caso raro porque yo a los 14 años tenía más voz que ahora, me decían que lloraba. O sea, yo creo que tenía una voz con un volumen tremendo que no es usual, ¿no? Pero aún así el maestro me dijo espera hasta los 15, un famoso maestro italiano. Bueno, esperé a los 15 y empecé entonces los estudios de canto que continúe con una meso soprano. Nosotros le decíamos rusa en nuestra ignorancia igual que para Cuba, para nosotros los cubanos, todos los españoles son gallegos, ¿no? Pero ella era ucraniana, una mujer que me quiso, le tuvo un gran amor y me dio desinteresadamente su conocimiento. Era una meso impresionante, pero como se había quedado en Cuba, ya sus valores ya habían bajado de ser como eso. no son capaces a veces de valorar el talento sino que se se quedó aquí ya no tiene su momento. Pero yo creo que lo he encantado que era una voz hacia a nivel mundial. Yo he dirigido a ese tal en antiguo y le dije, usted me traía un caracol y yo apuntaba a dónde se cogía el caracol hasta el día los programas. No tenía ese interés y entonces pues en muchos de ellos pues no guardo la constancia de los recitales, ¿no? En una ocasión en Manzanillo en Manzanillo, una ciudad del oriente del país pues hubiera un personal ahí, Ramón, ya te conozco personalmente que te había visto nada que por televisión y entonces dije en La Habana pues más o menos son las mismas pero el mismo público aquí es otro contacto, ¿no? Y también auné a eso pues las mariposas y los caracoles daban los recitales iba con mis amos a colectar las mariposas y entonces ya aunaba pues el trabajo con el placer, ¿no? Y entonces me fui para a hacer recitales y dije la ópera no, no precisamente es que cuando el ataque a Playa Girón y afortunadamente para mí los norteamericanos digamos los yanquis cometieron el gravísimo error de atacar por Playa Girón eso es con cocodrilo con mosquitos con pantano por allá fue el acabo o sea la otra posibilidad quiero que ha sido la inteligente era por la ciudad de Trinidad porque ahí estaba la escambara ahí la montaña entonces ya hubieran hecho fuerte en esas lomas, ¿no? yo estaba dando un recital en Trinidad y como ya me conocían yo estaba esperando el ataque armado para defender un ideal que tenía como dije no se produjo el ataque por ahí bueno pero debe ser producido el dinero que había luchado podemos hablar de política siempre que haya un respeto discrepamos no discrepamos y se pasa un buen rato uno piensa una cosa uno yo de lo que no hablo de religión porque yo para dejar que sea mía soy ateo y comungo con una reflexión de confucio que no es tan halagüeña como la católica pero si es dar a paz en el postre momento el hombre de honor lleva consigo la verdad y está libre de rendirle cuentas a la muerte porque porque se cree o no se cree pero no se puede creer a media y entonces preferí dejar eso si soy cristiano porque obedezco la predica de Cristo ¿entiendes? pero bueno no me gusta porque para mí todo creyente es un privilegiado y lo respeto entonces hablando en una ocasión con un sacerdote pues él fue que me tocó el tema y le dije mire padre si Dios existe el Che es un santo y dice ¿cómo usted me dice eso? yo era un comunista y él no creyendo yo le digo bueno usted recordará como en la antigua Roma habían cristianos que se anunciaban como tales para ser devorado por la fiera porque ese era el pasaporte para una mejor vida hace poco me hicieron entrevista a un joven árabe que se iba a inmolar también y le dijeron pues según veintitantos años porque quiere morir es que alá me espera como mil vírgenes y con comida entonces claro y hay ya hay un interés ahora un hombre y no hombre sino los que fueron y los acompañaron también que van a luchar contra un ejército 12 hombres por los desposeídos en la tierra maestra en Bolivia en África Bolivia que era el país más avanzado se metieron a enfrentar su vida por un ideal oye eso hay que respetarlo se podrá no estar de acuerdo con él esa persona yo discrepo perfectamente con sus principios perfectos pero yo le diría pero tú te metería con 12 hombres contra un ejército a luchar por unos indígenas no entonces vamos a respetar a quienes sí lo hicieron también comprender la relación entonces la historia de Cuba hay que analizar también ya un poco más adelante en el 1868 es que se produjo el primer levantamiento contra España Cuba fue el último país colonialista español y el trato era miserable se trataba de una manera muy despectiva a los criollas a los criollos y existía inclusive hasta la esclavitud entonces en esas condiciones desiguales los lucharon los cubanos ofrendaron su vida McKinley dijo con ironía esta frase Cuba es como una fruta madura que solamente hay que poner la mano para que caiga en la mano ¿para qué vamos a meternos ya? y buscar ya ya España ya no aguantaba más entonces enviaron un acorazado llamado el Maine por una casualidad eso no fue un sabotaje nada después se comprobó ya tenían el polvorín pegado a las calderas imagínense usted explotó y los norteamericanos entendieron que había sido una provocación y le declararon entonces a la guerra con España ya vencida dominaron entonces la República Dominicana Puerto Rico la Filipina y en Cuba pusieron a un presidente Tomás Estrada Palma que si bien era cubano era ciudadano norteamericano entonces ¿qué sucede? que cada vez que había una revuelta pues entonces los norteamericanos iban allá para inclinar el problema a su favor había dictadores asesinos como fueron Batista y ahí no había pasado nada los derechos humanos estaban respetados como también fueron respetados entre comillas con Pinochet que fueron en Argentina porque todos sabemos la barbaridad que se hicieron pero bueno en fin como en el caso del propio Che que lo cogen prisioneros y lo asesinan entonces donde están los derechos humanos pero bueno otra cosa también el avión de Barbados que fue el primer ataque terrorista que se hizo posada carril y puso una bomba en ese avión murieron 82 personas entre ellos un equipo de de gremitas cubanos que habían ganado un primer premio y extranjero y sin embargo no pasó nada es una personalidad en los Estados Unidos pinta en fin y yo me sentí obligado entonces con esos cubanos que habían ofrendado su vida por una patria mejor o sea yo iba a un pueblo y había un muchachito que se disputaba por limpiarme los zapatos por limpiarme los zapatos pues ellos iban a ser médicos ingenieros artistas y yo tenía el privilegio de estar con vida mientras otros por haber mantenido esos mismos principios habían muerto otra otra también motivo de orgullo que cada año no nos pasan un papelito diciendo que nos portamos mal o sea hay un respeto un bloqueo que cosa es un bloqueo es un encintamiento lo que acaba de preguntarse es como estuviera Cuba de no haber existido un bloqueo para mí un error lo comentó Fidel comienza la revolución entonces el estado se suponía que lo diera todo pero no lo daba o sea por ejemplo usted yo tenía ganas de tomar un refresco de mango pero usted no podía vender era simplemente que tenía que ser el estado que lo diera no en particular pero eso a veces el estado no lo daba o se me partía la pata de una silla y entonces ha habido un cambio por eso Raúl de Omeida era muy valiente dijo o cambiamos o nos hundimos también Fidel no quería la inversión extranjera en la ira y sin embargo ahora sí hubieron cosas muy positivas y otras cosas negativas son libros que no tienen presente a nivel internacional ¿por qué? porque se aborda el aspecto técnico de ahí escuchamos decir yo doy clases de técnica vocali esa es una expresión limitada peligrosamente limitada ¿por qué? porque la técnica materializa estéticamente el fruto emocional del cantante pero hay otra vertiente que es la ignorada que es la imagen artística que es la que es representada por la voluntad creadora del compositor y del libretista o del poeta ambas se fusionan en el concepto en el canto lamentablemente en los conservatorios se enseñan teorías pero no qué emoción se desprende de la teoría por eso el trabajo es revolucionario o sea el compositor parte del concepto al símbolo nosotros los intérpretes del símbolo al concepto si no sabemos el comportamiento emocional del símbolo como le vamos a dar el concepto y y ello me obliga a apartarme un tanto de esto en cierto sentido en los años 76 por ahí me llamaron del comité central del partido para que yo fundara en el departamento de canto el instituto superior de arte general yo siempre fui y soy hombre muy hogareño no fui bohemio en lo absoluto la negación de los huemios fui yo yo dije esto son reuniones como fueron que me van a apartar de mi familia no 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 me interesa entonces me dije decirlo es contigo no es con nadie a nivel bueno aceptar yo no pensaba porque escribir ni un párrafo no me interesaba no había nacido para eso pero se habla de investigación científica y yo como jefe del departamento un momento que para decir bueno vamos a empezar eso pero en un momento determinado el cerebro me dijo para o me fundes porque imagínese usted que yo en mi ignorancia le digo a usted yo creo que yo llego a a Morelia caminando en tres horas que usted me diría a mi si yo le digo que yo yo creo que yo llego a Morelia en tres horas caminando que me diría usted que es imposible porque una cosa es lo que yo creo donde queda Morelia y otra usted sabe donde queda Morelia yo no me había dado cuenta que yo estaba metido en estética en filosofía en psicología que yo le estaba exigiendo a mi cerebro la materialización de conceptos sin tener la terminología para poder por eso me decía vos me pasa o me fundes es como una computadora me entiendes me estás exigiendo lo que no me has insertado con anterioridad y entonces empecé a interesarme en este programa antes a cogerle el amor y a profundizar en esa materia fui el primer profesor titular en Cuba abrí el examen con profesores del Comité Central de Partido me dieron una como una especie de sobrecito mire escoja tres tiene diez minutos para organizar sus ideas y yo no yo se lo voy a responder ahora bueno porque usted desaprovecha eso si eso está establecido y le respondí porque si en algún lugar me 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 hacen una pregunta no voy a poder decirle que me di diez minutos para organizar a mí y entonces querían que yo me metiera en la filosofía y le digo no, no, no yo soy cantante quiero tener los conocimientos pero para aplicarlos al canto de ahí de ahí que se ve eso en los alumnos míos que han ganado los primeros premios a nivel internacional por ejemplo una de ellas en el concurso de Montserrat Caballe la cuarta entre dos mil y un famoso bajo Carlos Chosón ahí tengo lo que no tengo conmigo si no se me lo voy a decir es un tía de San de Verde en su maestro ha hecho un trabajo fantástico con usted diga que yo se lo mando a decir otra la primera en Berge que entre 66 también entre posicionales porque es mire toda obra bien hecha es un sistema artístico y todo sistema cualquiera que este sea se estructura a través de sus elementos en la medida en que a cada elemento se lo otorre en sus características emocionales específicas concretas se va a materializar entonces la voluntad creadora del compositor y a eso ya plantea un terreno muy problemático porque caemos entonces en lo que es lo subjetivo que usted puede decir bueno Ramón ese es tu criterio subjetivo o sea personal pero el compositor hizo así entonces yo he desarrollado mi sistema a través de dos vertientes uno es factores de relativa o marcada incidencia de tensión todos hemos subido lo más hemos experimentado un agotamiento relativo a la dimensión a la altura alegrada pero bueno hecho que no nos ha sucedido por el llano entonces las líneas que van hacia lo alto como van en contra de la subjetiva sensación de ruptura de la gravedad musical que parte de la tierra despierta de nosotros sensaciones de tensión por lo general no siempre el descenso como va a favor de la gravedad de distensión hay momentos en que no es cuando el texto mantiene un carácter que hay por ejemplo cuando Otelo dice aquella vir prostituta que era esposa de Otelo y baja y no puede ahí bajar con una tensión tremenda para poner el caso otros factores desde pequeñito cogimos un objeto así nos paramos en la cuñita después nos paramos en la punta de los pies lo cogimos después dimos un salto y lo cogimos y después dimos otro salto y no lo cogimos se quedó en nuestra mente la relación objeto altura tensión o sea a mayor distancia mayor tensión porque va en contra de la subjetiva sensación de ruptura de la gravedad musical decimos el puntillo música ustedes no conocen el puntillo es un puntillo que se le pone y le agrega la mitad de su valor claro al alargar por aquí tenemos que cortar por la otra parte porque si no no cabría dentro del compás te dicen no el puntillo le agrega la nota a la mitad de su valor teóricamente 10 sobre 10 ahora usted le pregunta ya los efectos emocionales no nos dicen que se genera una tensión o sea que tú me jurabas que eras mía ahora que eras mía no es tarde vemos también otro el contratiempo que cuando el tiempo fuerte está ocupado por un silicio pero no nos dicen que el sentido de regularidad es inherente al ser humano tanto es así que hay sujetos que son tan sensibles al acompasado tic-tac de un metrónomo que son hipnotizados por el pa 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 me acuerdo de una película de los años 40 de un famoso actor inglés Paul Muni sobre la guerra estaba en la guerra y él cae prisionero él cae y como con 20 alemanes sepultados claro los alemanes dormían él no podía dormir y un momento determinado el oficial alemán se le acerca y empieza a hablar él es que estaba ya adormecido de una manera muy pausada para y empieza y empieza ya ya está como hipnotizado y ya y ya cuando el alma se le diera él le respondió tuvo la intensidad esa la fuerza de poder resistir eso pasado el ritmo pa 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 nos lleva a un ritmo regular a un aletargamiento no nos dicen eso ahora mientras más breve sea el silencio no puede ser esa mujer entonces más tensión hay eso y otros más también que no porque serían muy largos es lo que llamo yo en mi sistema personal de canto esos sectores ahora viene lo complicado el factor subjetivo lógico ahí sí la cosa es muy 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 complicada ahora vamos a ver cómo compaginamos esas dos cosas en la ópera luchía el hermano de ella la obliga a casarse un sujeto un alto personaje que ella no ama bueno pues en la noche de boda ella mata al marido allá abajo están los comensales disfrutando de las comidas y todo y ella baja con la bata manchada de sangre en su locura en su desvarío se cree que se está casando que el diablo está a su lado el himno de boda yo soy luchía ustedes van a ser el ministro en un momento determinado ambos se observan se miran y el compositor dice eco el ministro si do re mi sube mi mi y baja en un salto de octava ya dijimos que las líneas que van hacia lo alto generan tensión porque en este caso los reyes los príncipes los presidentes o cualquier persona influyente uno siempre puede cumplir con sus compromisos porque mire aquí mismo teníamos una reunión y no pudieron estar todos presentes por el incendio que hubo son cosas que que pasan que hay que priorizar lo importante lo más importante entonces bueno hay una tensión es aquí es aquí el ministro eso ya lo dijimos bueno ahora el salto octava que obedece es simplemente un descenso que que no obedece a nada y ahora viene entonces el factor subjetivo lógico es aquí el ministro y yo le hago una rebeldicia ¿me entienden? ahora hiciéramos así en aquella época era más aparatoso no digo que sea único si hay 5.000 factores subjetivos lógicos los 5.000 deben ser respetados ¿usted me entiende? ahora yo le doy uno que es lógico ¿usted me entiende? entonces de lo que se trata es y eso lo vemos ponga se me faltó un detalle hablamos de tensiones ¿cuál es entonces la menor tensión el unísono? en el éter de tu voz se detuvo sobre valores largos Mario Cavaradosi cuando lo van a fusilar él mediante un proceso de abstracción o sea recuerda y brillaban las estrellas entonces todo es unísono porque está en estado de abstracción me está recordando el subconsciente aflora el subconsciente no bueno vemos entonces esto en un bolero para que usted vea dice duerme si hubiera puesto duerme seguramente un brinco lo está utilizando lo mismo que lo utilizaron los grandes cantantes y los mismos compositores perdón de época pasada él dice silencio que están durmiendo los nardos y ahí entonces ahí pone un formato con puntillo y los nardos pone síncopa que es otro factor de energía que es otro factor de energía ahora uno puede decir ven acá Ramón hay una contradicción de lo tuyo porque tú me dices silencio que es unísono pero me dijiste anteriormente que el puntillo le agregaba la nota a la mitad de su valor y desplegaba una energía ya no había hablado de de las cinco fallecontas porque no quise entender eso pero también es que se antepone y entonces ¿cómo te explica eso? bueno de esta manera si usted está escandalizando yo no le voy a decir oye silencio que están durmiendo los nardos de las ocenas sería más grande que hay que mirar silencio que están durmiendo los nardos de las ocenas es una energía para un piano ¿se dan cuenta? porque no iba a decir silencio que están durmiendo ¿se dan cuenta? ese a mi modo lo vemos en un género popular en un bolero el enfoque mío de lo que es un factor subjetivo lógico entonces los tres libros míos están llenos de factores subjetivos lógicos porque están llenos de intenciones artísticas yo el otro día con una profesora le dije bueno usted va a ser franca sí va a decir lo que siente sí bueno o lo puedo hacer con usted ahora mismo yo hago así ahora pregúnteme por qué me paré pregúnteme ¿por qué se paró? yo digo por nada ¿por qué usted se rió? ¿por qué usted se ríe? yo se lo voy a responder no lo voy a poner en eso yo me río porque yo pienso que tú eres una persona normal si yo pensara que tú eres una normal no me darías risa tú me comprendes pero yo vería como algo lógico pero me extraña que tú siendo normal haga algo que no le veo sentido también compañero lo diciendo entonces yo por el caso mío que soy una persona común y corriente si no ejecuto una acción que no tiene una lógica ¿cómo un genio de la música lo va a hacer? cada desplazamiento tiene una lógica por eso ver mi hijo estas sabias palabras que deben ser aplicadas en todo el gran compositor mis notas ya sean bellas o feas no las escribo nunca al azar y siempre procuro darles un carácter bien eso me baso yo en mi sistema por eso es que mis alumnos ¿entienden? y lo va a ver usted el domingo en el nivel que tienen todos tienen su lógica y como esa lógica la tienen las expresiones folclóricas y populares deben ser respetadas y ahí caigo también en otro punto candente candente ¿no? por ejemplo hablamos de lo que es la ranchera ¿qué cosa es la ranchera? es una identidad nacional es algo que solamente tiene México es un modo de cultura de expresión tiene unos textos maravillosos una obra bien hecha no música bueno ¿por qué entonces un conservatorio debe ser considerado como algo que no tiene esa valía? ¿por qué? si se están en el tercer libro mío de un capítulo que titula lo oculto entre comillas y lo popular y muestro como los mismos recursos emocionales que yo voy a utilizar posteriormente en el análisis de áreas de opulación del concepto lo utilizo en un bolero ahora si los signos y símbolos expresan idénticas sensaciones humanas porque un género es valorado y el otro es subvalorado es lo que yo quiero que me viene a mí y entonces ahí caemos en esto en lo que es el gusto estético el gusto estético es algo digno de ser respetado de decir por ejemplo a mí me gusta el bolero yo no lo puedo decir a usted o a mí no no me gusta el bolero tiene todo su derecho pero sí implica una estrechez perceptiva eso sí ahora la cultura estética es lo que facilita la valoración y disfrute de lo bello en su variada gama de expresión por ello cuando yo estaba en carrera me decían ¿qué es lo que más te gusta cantar? yo respondí a todo aquello que esté bien escrito entonces de lo que se trata es de educar de llevar esas expresiones artísticas cualquiera que ésta sea al pueblo y más si son propias también yo en Europa cantaba cantaba la primera parte en los idiomas de ellos y en la segunda parte siempre latinoamericano cubano y tengo grabaciones hay que que lo diga hace un momento donde plantean a los golpes en el piso y exclamaciones de bravo el cantante tuvo que ofrecer cuatro bis en obras que puede ser que aquí ni te la dejen en el programa porque dicen no pero se da cuenta yo creo que debemos ser más amplios en lo que respecta a la concepción de lo que significa el arte como expresión artística y como identidad nacional y como motivo de esa identidad nacional por ejemplo hablaba también en Colombia donde vivo como 20 años la ruana es un trámite y hay una pieza que dice la capa del viejo Hidalgo se rompe para ser ruana es muy bella o sea vino como capa española se rompió para ser algo propio en eso yo me baso en valorar lo nuestro por eso que las grabaciones que yo he hecho salvo una de áreas de ópera que me sentí muy feliz en haberla hecho son canciones cubanas hay una muy interesante que plantea el modo de sentir del cubano del 1800 como sentían los cubanos en el aspecto político y romántico claro me costó mucho trabajo porque eso no se encuentra en doblar la esquina en Cuba existe la ventaja de que uno dice yo quiero hacer esto con una orquesta de 80 músicos y te hacen los arreglos y te ponen la orquesta y entonces es la historia nuestra de cómo sentían los cubanos en aquel cómo expresaron sus sentimientos uno dice desterrado y saber yo me encuentro esperando tan solo la muerte ¿cómo podía pensar ese compatriota que otro cubano ciento y pico años iba a cantar esa pieza con una orquesta sinfónica y aquí hay cosas muy interesantes que hacer y México es un país en realidad que está en punta en América Latina en lo que a cultura se refiere si bien todos hubiéramos querido o queremos más todavía ¿no? pero pero sí hay una gran cultura aquí él es una gloria de este país también él ha hecho mucho por la cultura de este país y tiene una cultura y una sensibilidad extraordinaria yo lo conozco desde el año 85 que viene clase en Luna ahí estaba del amor y otros más allá entonces mi sistema es un sistema psicológico de canto entonces él me hace una emisión que no era la correcta y le digo ¿te gusta? y dice sí y le digo es la fea es la fea sí es la mala entonces él relata esto con mucha furicción traer a Cuba de este hombre a este hombre que maestro de canto dice eso nunca conocí lo voy a poner ridículo maestro usted quiere la fea sí y hace ay hace siete años pero estaba buscando claro cuando los conceptos estéticos están invertidos usted dice dame la bonita y te hacen la fea y ahí empezó entonces esa amistad profunda porque una amistad muy íntima donde tenemos mucho respeto artístico amigable pero con él y orio a él los miro como cantante porque es una gloria de este país y es una persona también extraordinaria en su manera de ser sencillo como pocos por eso también me honra mucho eso y el maestro vivo también que también hacen una pareja ideal yo me siento muy honrado en trabajar con ellos y también muy agradecido con todas esas entidades que han aunado su esfuerzo también ustedes aquí en difundir ese espectáculo o sea que me siento muy agradecido y muy emocionado bueno por suerte yo llevo una vida muy sana como le digo y también tuve suerte porque a veces se lleva una vida sana y la vida nos golpea es injusta no y no tengo me he hecho análisis y me dijo usted está como con 50 años no tengo problema ninguno si o no el reflujo que me ha dado eso si me ha golpeado ahí si me golpeó de verdad pero bueno por lo menos ya están las grabaciones las filmaciones no porque se me había quemado todo yo pensaba cantar y no se en que acuerde si no me lo podría hacer porque así imagínese usted pero bueno quiero agradecer también muy particularmente a ustedes esta entrevista bueno sigo con los planes también de superación cada con cada alumno que tengo y volver a Cuba otra vez hubo una época que falté mucho ahora en abril ahí encontré voces maravillosas pero en realidad no interesa yo hablo muy claro en Cuba lo que interesa es el deporte pero lo que es el canto voces maravillosas con unas técnicas tremendas tremenda van a pasar toda su vida sin salir de ahí lamentablemente no hay que podemos hacer en ese sentido en medio de nuestra limitante no bueno ver la publicación de los tres libros por la editora Trillas también que salga uno fue publicado en Cuba el canto y sus secretos entre comillas porque no pretendía descubrir el agua tibia ni el mediterráneo son cosas eso que digo que por intuición lo hace hasta el que no sabe música pero no se ha concientizado el otro se publicó en en Colombia el canto no perdón en Cuba fue el canto y la creación artística ese me lo pedían y el canto y sus secretos también acá en Colombia y ahora tengo otras reflexiones sobre el arte del canto ese está inédito todavía pero es una visión sobre lo que es la imagen artística la expresión como darle o sea que sea por ejemplo voy a cantar sin voz ¿está bien? porque no puedo cantar con voz ¿cómo cantaría este pedacito de esta ranchera? me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme los matices o sea me cansé de rogarle el agotamiento hacia donde apunta hacia abajo lo hizo con esa intención no lo sabremos nunca la excitabilidad hacia donde apunta me cansé de decirle la demoralización hacia donde apunta hacia abajo así trabajo yo ven como un propio se pueden aplicar todas esas cosas de rogarle de rogarle de rogarle de rogarle de rogarle